Arranca Dímelo papi, que haces tu llamándome a mi Si ayer te vieron enredado con una domi Ya tengo un tigre que me saque para el cielo y que es De ti ya me olvidé, ya me olvidé A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme por verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo se que estas llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, esa chichi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no te pa ti Me puse rica y a ti no te gusta Te como el cangre Lo que paso pa yo Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano pero este no A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme por verano Ponte las llantas y arranca por carajo Homero no ve lo que mueve melo pero de una vez Dile que tu eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo se que te quilla y que te llena de odio Por eso que tu te vas con otro Cuando tu me dices que a el lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo se que el como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale do a la toxica celosa A ti que te pasa pa, que estas llamando Sin mi la estas pasando bien